Como parte de las actividades de la 21ª edición de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología que se desarrolla en Tlaxcala, este miércoles 12 de noviembre en la Sala Audiovisual del Instituto Tecnológico de Apisaco se dictó la conferencia La Nanociencia y sus Aplicaciones con el objetivo de que la plantilla educativa conozca el campo de acción de este tipo de avances tecnológicos, señaló la académica María Josefina Robles Avila. Es una ciencia en la cual se requiere de que ellos se preparen para poder influir o intervenir básicamente en lo que es el desarrollo tecnológico de nuestro país, entonces hablamos acerca de lo que es la nanociencia, la nanotecnología, los diferentes métodos para obtener este tipo de materiales, cuáles son sus aplicaciones y presentamos básicamente tres que fue el desarrollo de energías renovables, hablamos también de lo que fue el desarrollo de nanofotocatalizadores para degradación de contaminantes orgánicos y la generación de celdas fotovoltaicas. Las actividades formativas a las que se orientan van de acuerdo al desempeño de los jóvenes en el manejo de las nuevas tecnologías. Pueden influir en lo que es el desarrollo de dispositivos, por ejemplo, para paneles solares, ¿no? Automatización, no sé, en el desarrollo de procesos, en el caso de las TICs, por ejemplo, los chicos que están en TICs, entonces yo creo que ello es lo que les ha llamado un poquito más la atención, ¿no? Son básicamente las necesidades que nuestro país está requiriendo en estos momentos. Háblese de energía, tenemos problemas a nivel energético, problemas en lo que es contaminación, problemas en nuestro medio ambiente, entonces pues hay que trabajar para poder solucionar este tipo de conflictos que tenemos, ¿no? A pesar de que los trabajos están en su etapa inicial, los laboratorios con los que cuentan la institución permiten el desarrollo de prototipos. Básicamente yo creo que estamos iniciando, ¿sí? Yo creo que tenemos que empezar desde nuestras aulas y hacerlo, no sé, en el aula tú puedes explicar perfectamente y dar las características de lo que es un material embulto, lo que es un material nanométrico. Y entonces, por ejemplo, en todo lo que es los desarrollos de innovación tecnológica, el tecnológico está a la vanguardia haciendo, por ejemplo, desarrollo ya de la aplicación de la espectroscopía o el trabajar con, por ejemplo, pues la gente de electrónica que está trabajando con dispositivos electrónicos cada vez más pequeños, se acerca la semana que viene, nuestra semana de la microelectrónica y de lo que es metalmecánica, entonces estamos como que a la vanguardia. Las actividades son variadas para que los jóvenes que puedan incursionar en este tipo de tecnologías, principalmente en el sector automotriz. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca. Gracias. 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 Gracias.